Este lugar es el punto de inflexión que cambia el curso de la historia. El cuerpecito del niño de Belén, un modelo de vida nueva, se hace pequeño para hacer nuestro alimento. Él sabe que necesitamos alimentarnos todos los días. En ello descubrimos que Dios no es alguien que toma la vida, sino aquel que da la vida. Al hombre, acostumbrado desde los olímpicos a tomar y comer, Jesús te dice, Toma, come, esto es tu cuerpo.